Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ReboSix. Este recluta AFK y no sé si lo van a acabar expulsando, ¿eh? Yo creo que lo van a acabar expulsando como si así la cosa, la verdad. O matando por AFK, que también puede ser, ¿no? Por... en este caso que lo mate el otro equipo. Porque está AFK, ¿no? Pero bueno, se ha pillado el recluta, eso es que no tiene ningún defensor. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre con esta persona aquí, la verdad. Estamos en el mapa de Oregón, chavales, nuevo vídeo. ¡De ReboSix! ¡Apoyadlo! ¡Con fuerte me gustas! ¡Eh, señor! ¡Vamos a ir! Vamos a poner esto por allí, perfecto. Vale. ¡Ojo! ¿Qué van a jugar? ¿Aresivo o qué? A ver. A ver qué hace esta gente. Si me puse por aquí, a lo mejor me quedo. No, pero parece que... Parece que nos van a abrirte abajo. Vale. Ok. Bueno. Vamos a aguantar aquí, ¿eh? Tengo gente abajo, están tirando peñas. Vale. Tiene finca. Ok. Es que tengo una persona... Es que tengo una persona en la ventana de atrás. Vale. Se ha muteado el drone. Pienso. A ver si con un poco de suerte me puedo cargar a este tío me voy para abajo. ¡Increíble, amigos! Me iba a cargar al Jackal. Yo creo que si ponía el C4 y lo explotaba, yo creo que me lo he cargado porque el pavo está bastante cerca, la verdad. ¡Qué mala suerte, tío! Justo ha disparado en la zona donde yo estaba, loco. Bueno, fantástico, la verdad. Buena. Sí, señor. Bien ahí el recluta, ¿eh? Un poco de recluta, ¿eh? Mira. ¡Toma! Lo he caído en Jure, ¿eh? Lo he caído en Jure. Qué buena. Sí, sí. Lo he caído en Jure. Sí, señor. Y el último diría que está en la ventana doble. Buena de ahí el recluta. Sí, señor. Vamos. Nice. Eso es. Vale, pues nada. Yo creo que esto está más que hecho, la verdad. Si no piquean demasiado y no se les va la olla, yo creo que esto está más que terminado. Está muy tocado, está un tiro. Así que, la verdad, bastante, bastante bien. Nosotros no hemos podido hacer mucho. No he podido pillar al Jackal porque se ha metido como Rayo McQueen a la zona de esta porque parece ser que habría droneado lo que sea. Sí, bueno, había droneado y había visto que estaba todo limpio. Sus compañeros estaban entrando por la otra habitación, así que ha sido entrar por la ventana y literalmente ir a la otra habitación, ¿no? Entonces, no lo he podido matar. Bala suerte. Yo he tenido un poco mejor el Temi y lo pillo cuando está saltando a la ventana y a lo mejor, lógicamente, sí que lo mato, ¿no? Pero bueno, se ha complicado un poco el temario, chicas. No pasa nada. Es lo que hay. Así que, nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Mira, soy duro. Vamos a ir. Sentir lo que siento yo todos los días, coño. Toma por culo, joder. Vamos ahí. Son cuatro. Vamos a aprovechar esto, va. Vamos ahí. ¡Energía! Sí, señor. Vamos a reforzar trampillas, amigos. Vamos allá. Es que, de verdad, gente, yo decidí. Es que esta semana todos los días estoy diciendo lo mismo, bro. Es que es increíble, tío. Es increíble, la verdad. No sé, no sé qué me está pasando con el R6, chavales. Bueno, son épocas. Al final, muchas veces no os dais cuenta vosotros porque no lo digo lo que sea o no lo transmito porque saco las fuerzas, las energías donde no las hay. Pero, pero bueno. Yo qué sé, chavales. Es la típica semana tonta. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Volveré con fuerza. No os preocupéis. Pero bueno, de momento toca aguantar. ¿Se iría que la de principal la hemos reforzado o no? La de principal la hemos reforzado y la de, y la de esto también. Perfecto. Ok. Vamos a poner esto aquí. Vale. Pueden, pueden entrar igual, ¿no? Sí, este mute es una puta mierda, entonces. Este mute es una auténtica bazocia. Eh, vamos a poner esto aquí, dame un segundo. Exacto. Vale. Vamos a poner... Bah, es que, ¿qué mutes pongo aquí, bro? Literalmente, tío. ¿Cómo puedo poner un mute aquí? Vale. Ok. ¿Esto es la esquina, no, bro? No. ¿Está metiendo a dron eso? ¿Muerto esto, va? Bueno. ¿Cómo está en esto, tú? ¿Están las escaleras, eh? Bueno, sí, señor. Buen tiro. Nice. Buenas, chavales. Buenas. ¡Que sientan lo que siento yo! ¡Claro que sí, joder! Sí, señor. Mira dónde está el pavo. ¡Uh! ¡Toma, hostia, tú! Bonito. Me gusta. Dice, pues bueno. Vamos a ver si le puedo meter las tres estas. ¡Abo el tome, colega! No pasa nada. Cinco para cinco. Ya nos hemos metido dos cero. Venga, chantados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos pillamos? ¿Con qué estamos jugando? No sé ni con qué estamos jugando. Estoy jugando con mute. Antes no he puesto ningún mute, la verdad. Ah, que tengo en mute literalmente. Buah, pero no lo tengo en la escopeta, tío. ¿Os podéis creer que no tengo el hielo negro en la escopeta de los As? Está guapísimo, eh. Tengo que decirlo. Tiene... Diría que lo tiene el puto caramelo, bro. Pero... Diría que sí, tío. Me acuerdo cuando... Cuando... Cuando se lo veía, coño. Cuando... Cuando tal. Y... Y nada. Sinceramente, es la polla. Es la polla. Yo tengo la gran mayoría de hielo negro, sinceramente. Ahora no, lógicamente, porque han salido muchos para diferentes armas y para nuevas armas que tenemos a día de enero de seis. Pero... Pero igualmente, eh... Tengo de los bases... Los tengo prácticamente todos, tío. La verdad. Los tengo prácticamente todos. Pero bueno, vamos a mutear esto, amigos. Perfecto. Vale. Vamos a poner otro mute aquí. Perfecto. Vamos allá. Ok. Vamos a poner otro mute... En esta zona de aquí. Vamos allá. Tío, veo que el micro se satura... Se satura a veces, tío. Vale. ¿Dónde puedo poner este mute? ¿Lo ponemos aquí? Es un poco de mierda este mute, ¿no? A lo mejor. Bastante mierda, de hecho, ¿no? Sí. De hecho, es una putísima mierda. De hecho, voy a mutear esto. Voy a mutear esto, sí. Voy a mutear esto por si lo intentan abrir. Y... Eh... ¿Qué puedo mutear más? ¿Qué puedo mutear más? Eh... A ver, esto se suele abrir. Perfecto. Está abierto. Vamos a mutear esta zona de aquí. Ya que la tenemos, pues mira. Está bien también, ¿no? Vale, está abriendo por atrás, ojo. Me pensaba que se había quedado sin balas, amigos. ¡Y me he comido! ¡Una gran verga! ¡Buena y los guiris! Joder, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Me paso por piquear, dadame. Te digo, le podría haber hecho fastpick para asegurarme de que el pavo, pues lógicamente, no tenía balas, ¿no? Pero, tío, quería piquearle... Le piqué muy confiado pensando que no tenía balas, la verdad. Le piqué muy confiado pensando que no tenía balas y por eso yo quería matarlo, obviamente. Por eso le piqué así, ¿no? Y me quedé ahí quieto, ¿no? Como tal. Porque le quería ganar el pique y al pavo me lo iba a cargar, ¿entendéis? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Estaba muy pegado. No sé por qué estaba jugando tan agradecido. Esa señora era, ¿eh? Bueno. Perfecto. A ver si la hela, con suerte, se puede llevar a uno antes de que muera. Hay una abajo y otra arriba. Blase está aquí detrás, ¿eh? Ojo. Ojo Blase. Aunque tiene que pasar por el Kaiz, exacto. Yo cogería un ángulo más abierto. Oh, qué pena. Te va a pasar por ahí. Yo cogería un ángulo más abierto para asegurar que te la llevas, ¿sabes? Oh, ¿lo has visto, bro? Ah, no. Ella no ha visto a él y creo que el Kaiz tampoco lo ha visto a ella. Vale. Chill. Nada, ese C4 es una mierda. Nada, ese... Bueno. Me callo, entonces. Me callo, entonces. La verdad. Me callo, entonces. Sé que no se la va a hacer, ¿eh? Sé que no se la va a hacer. Es imposible. Es imposible que se la haga. Os voy a explicar el por qué. Bueno, el por qué es básicamente para intentar... Intentar no gafarla, ¿vale? Yo sé que no se la va a hacer. Es imposible que se la haga. Mirarle la cara. Mirar cómo juega. Es imposible. Pero lo veis, lo veis. ¡Vamos! ¡Gracias! Sí, señor. ¡Vamos! Cuando me ves... Yo siempre... Vamos a ver, chavales. Yo quiero que sepáis una cosa, ¿vale? Sobre todo para los nuevos. Yo siempre confío, ¿vale? Siempre confío. Que veo que es muy malo. Me da igual. Voy con él. Lo ayudo. Lo intento motivar. Es mi amigo. Es incluso mi hermano. ¿Vale? Porque, tío, cuando tú estás en una partida, hay que confiar en los tuyos. Quiero decir, hay que confiar, chavales. Hay que confiar. Hay que confiar. Hay que creer. Y hay que creérselo. ¿Sabes? Entonces, cuando me ves así y tal, no sé. Este no se la hace simplemente para hacer el contra-gaf. Porque una cosa soy yo y es gaf y desgraciado. Entonces, claro. Yo sé que si abro la boca y digo que se la hace, sé que no se la va a hacer. Por eso intento decir lo contrario. ¿Vale? Así que, bueno. Hasta el día de hoy me ha abrido bien. Así que, nada. Bastante, bastante, la ice. Me gusta. Bueno, vamos a ver qué hacemos en ataque. Van a ir arriba, niños. ¿Qué nos podríamos pillar? Tenemos un Maverick. Nos podríamos pillar perfectamente. Yo creo que un Ace, ¿no? Para poder abrir y demás. Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Porque no hace falta ir por abajo, ¿entendéis? Por abajo no hace falta con un Maverick. Entonces, yo creo que con un Ace nos estaríamos bastante, bastante bien. La verdad. De hecho, hasta me apetece. Quiero jugar con el AK, sinceramente. Y me apetece, joder. Me apetece, la verdad. Así que, nada. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Me estoy acordando de que hoy tengo que publicar un vídeo de un bundle que ha salido en R6 de una skin de temporada. Que está bastante, bastante guay. Tengo que grabarlo, ¿vale? Bueno, lo grabaré en cuanto termine este vídeo, amigos y amigas. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a llevar cuidado aquí. No quiero que me maten. De la ventana esto. Rompes cámara. Perfecto. Me encanta. Bueno, vamos allá. Ok. ¿Esto qué han abierto la puerta? Con tu puta madre. ¿Por qué abrir la puerta? ¿No? No. Me van a abrir la de abajo también. La madre que los putos parió, bro. Bueno. Y se me ha quedado... Bueno, 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 bueno. Bueno. Qué suerte. Voy a rociar. Buah, AC pavo. Es que... Buah, ¿por qué? Porque soy el AC y no me lo buceaba, tío. Hostias, que eso está sin reforzar, hermano. Veo, jones. Vale. ¿Qué hace, coño? Ah, bueno. Es para quedarse ahí, ¿no? Perfecto. Vale. Increíble. De verdad, es muy imbécil la finca, tío. Es muy imbécil la finca, tío. Por no matarla, bro. Ay, de verdad. Madre de Dios, tú. Joder. Hay uno en ático, tío. Vaya tela, vaya F de ronda, tío. Por no matar a la finca, bro. Es increíble, tío. Teniendo eso sin reforzar, ¿cómo coño te acercas a la puerta? Buen tiro. ¿Cómo coño te acercas a la puerta, tío? Con dos huevos, ¿sabes? Es que la madre que los putos trajo, tío. Tiene uno en blancas, el otro en ático. One is anatic. Y el otro tiene crouch a la izquierda. Creo que hay uno. En la puerta hay otro en blancas y el otro está en ático. 100% por el láser, ¿eh? No sé si el Sen lleva láser, pero 100% está pegado a la puerta y creo que le va a pusear incluso por trofeo, ¿eh? El pavo. Ojo. No es malo ese Sen, ¿eh? Buah, aquí se está jugando mucho. Be careful, Arik. Be careful, Arik. Buah. Madre de Dios, el mauro. ¿Malo? Lo estás viendo. Qué pena, tío. F. Qué pena. Estaba viendo los pies, tío. Qué pena. Bueno, no nos trae, la verdad. No nos trae. Van a ir abajo, amigos. ¿Qué nos ponemos? No lo sé. Vamos directamente con el arduo. Bueno, vamos allá, amigos. Van a estar abajo. ¿Este señor qué hace? No sé, puta, tío. Está droneando y tiene el arma ultra duvida. Me encanta. Bueno, vamos allá. No sé un danito, la verdad, porque ni siquiera he droneado. ¿Qué coño hace, tío? Voy a pusear con él, ¿eh? Bueno, señor. Eso es. Vale, damos un segundo, damos un segundo, bro. Damos un segundo. No, ¿por qué puseas, hermano? Vale, has cogido puse, has cogido puse, ¿sabes? Vale. Tiene una rotación. No, una rotación ya. Muerto esto. Me falta el de rotación, ¿eh? Muerto esto. ¿Muerto esto? Esos. Vale, voy a... No puedo tirar. No, rotación, rotación. ¡Pero, pero, manco, coño, ayúdame, que está uno in your, joder! ¡Madre de Dios! Bueno, sin comentarios, la anterior ronda, amigos. No hay mucho que decir, la verdad. Están en cocina. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Está difícil, ¿eh? Está difícil, ya os digo, porque... Joder, qué raro que no le haya quitado vida al señor. Está ahí uno en mente, me ha parecido, ¿verdad? Dame un segundo. Estoy pegando un poco... Estoy pegando un poco mal, la verdad. Parezco un abuelo de 98 años jugando. Eh... Vale. ¡Uh! Esto está para pegar un rush interesante. Tenemos una alarma aquí. Vale, tengo uno justo aquí. Lo voy a matar, ¿eh? Me lo voy a jugar. Vale. Voy a puto friki, tío. Es que la madre que te puto parió, bro. Literalmente, tío. Nah, pues... Está jodida la cosa. ¿Por qué? Porque ya ahí no puedo hacer absolutamente nada. Dame un segundo. Necesito dronear eso, ¿sí? Vale, se va uno para atrás. Vale. Otro es la caja. Vale. Vale. Ojo, aquí arriba. Vale. Está abajo, ¿no? Bueno, ese sí ahora... Bueno, gente. Pues hemos podido chapar la partida, menos mal. Porque yo ya veía que se complicaba esto. Así que está bastante, bastante bien. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.